Y ahora vamos todos a mover la colita La Guajira Rumbavar La Guajira Rumbavar De Guauchilango Puebla Este sábado 19 de agosto 19 de agosto Te invita a su espectacular celebración La Guajira en su cuarto aniversario Trae para ti a la leyenda de la cumbia colombiana A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve se le va a poner malidad La peligrosa sonora dinamita La peligrosa sonora dinamita Oye capullo, a todos los quiero igual Oye capullo, a todos los quiero igual Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Tocando chismas grandes éxitos La peligrosa sonora dinamita Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Además, alternando toda la noche Con los temas más bailados del momento El mejor DJ del rumbo El mejor DJ del rumbo Este festejo no te lo puedes perder Porque tenemos muchas sorpresas y regalos para ti Reserva tiempo tu boleto Cumbo limitado Preventa 80 pesitos En taquilla un poco más Recuerda, tenemos cumbo limitado Vive nuestro cuarto aniversario En la guajira rumba bar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Se me perdió la cadenita Con el Cristo del Nazareno Que tú me... La luz es unaTINA con la que no te peguen Uy, скорее, Toda forma Gracias.